porque habíamos estado unos días de descanso con programas grabados, pasándolos para que no se queden sin compañía, obviamente, en esa semanita. Pero bueno, ya estamos acá. Y también le doy la bienvenida a Franco, que nos está acompañando, que está en cámara. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros. Y ya está conmigo el doctor Eduardo López, de la agrupación municipal Nueva Salta, porque, como te decía hace un ratito, hay un problema, una resolución que ha emitido el Banco Central, por la cual los consumidores y consumidoras de todo nuestro país que utilicen este sistema, la mayoría de las personas que están bancarizadas, van a tener determinadas dificultades. Y él nos va a contar cuáles son estas. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Mabel. Buen día. Sí, nosotros queremos, bueno, hemos sacado un parte de prensa, en donde reflejamos una preocupación y un desacuerdo con la medida que ha dispuesto el Banco Central de la República Argentina, que está presidido por, bueno, Sturzenegger, que en realidad depende del presidente Macri, ¿no? Porque es quien lo nombró y aparte sigue la política económica dispuesta a nivel nacional. Esta medida consiste básicamente en liberar a los bancos de emitir, el resumen de cuenta, el movimiento de caja de oro, pero también el tema de las tarjetas de crédito, ¿no? Claro. Donde se, digamos, están los movimientos que hace, bueno, el consumidor, el usuario, en este caso los bancos. Y también, bueno, le da la posibilidad de emitir este resumen de cuenta en caso que lo pida el consumidor. Sí. ¿Cuál es el perjuicio fundamental que tiene esta medida? ¿No? Porque hay mucha gente, obviamente, que no maneja el tema de la informática. O sea, hay muchas personas que no tienen correo electrónico, que hoy parece una cuestión básica, pero digo, también es una cuestión generacional, también es una cuestión de acceso para muchas personas. En el interior, no sé si en todos lados el acceso a Internet es tan habitual y, sin embargo, son personas que necesitan utilizar, obviamente, y estar dentro de un banco para cobrar ya sea su sueldo, una pensión. ¿Qué pasa con los jubilados también, no? Claro. Sí, uno de los problemas que uno ve, bueno, más que todo, bueno, con las personas mayores y también otros sectores, la población que no tiene Internet, por ejemplo. A veces, bueno, uno puede sentir, no, pero si un chico de 10 años tiene una tablet, tiene, se comunica por vía de Internet, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad, ¿no? Tal cual. Hay sectores que no pueden hacer Internet, como así también nuestros mayores, que evidentemente no tienen una cultura informática, ¿no? Aparte, a todos los mismos a veces me cuesta hacer Internet porque uno contrata una empresa determinada y a veces ese día justo esa empresa no le está proveyendo servicio. A mí me pasó varias veces no tener la posibilidad de tener Internet, por ejemplo, con la empresa que yo había contratado, porque ese día se cortó. Y por un reclamo que haga uno, bueno, mientras tanto no tiene Internet y no puede acceder, digamos, en este caso no podría acceder a un resumen de cuentas, ¿no? Sí. Que es básico para decir, bueno, en qué gasté. Y aparte, como las normas prevén la posibilidad de reclamar en un plazo de 30 días, y si yo no tengo Internet o más que todos nuestros mayores no pueden acceder a Internet, evidentemente se ven perjudicados porque no pueden hacer los reclamos correspondientes, porque no conocen qué gastaron. La parte de cómo pueden salir, qué van a pagar si no saben el monto de la factura, digamos, en este caso el resumen de cuentas, la tarjeta de crédito, porque no pueden hacer Internet. Es un prejuicio grave y que no vea toda la población, sino vea un determinado sector. Digamos, se hace una disposición con la excusa de que se fomente, digamos, de fomentar la protección del medio ambiente, al evitar, digamos, la emisión del resumen de cuentas, pero para mí más que todo es favorecer a los bancos, ¿no? Que implica aparte una transferencia millonaria de recursos. ¿Por qué? Porque el banco a partir de ahí se va a ver liberado con esta disposición de emitir los resumen de cuentas. Y si las personas quieren echar el resumen de cuentas, se lo van a mandar a domicilio, pues se lo van a cobrar. ¿No es un retroceso esto? Porque en algún momento, digamos, los bancos empiezan a cobrarte distintas cosas. Ahora, supuestamente, ya lo que tenía que ver con el seguro, uno podía decidir si tomarlo o no. Pero, digo, con el tema de los resúmenes, ¿no es un retroceso en lo que se había avanzado, digamos, en defensa de los derechos de los consumidores y consumidoras? No, de hecho que sí, es un retroceso. Aparte, lo llamativo, que es una mera resolución de un banco central que pasa por encima de lo que dispone la ley de defensa del consumidor, ¿no? Eso es lo llamativo y lo, digamos, lo paradójico del caso. Yo entendería que aparte sería ilegal, ¿no? Pero, más allá de los reclamos judiciales que pueden llevar años, evidentemente es un retroceso y que, bueno, va a perjudicar a muchos usuarios, que aparte también lo que pasa es que, aún así, estando a la disposición vigente, los bancos tampoco cumplen con enviar los resúmenes, o no cumplen con enviar los resúmenes de cuentas a los domicilios, ¿no? A mí me pasó, me dio esa oportunidad que no me llegue el resúmenes de cuentas y tener que ir al banco a hacer... Y sigue muy sobre la hora, digamos, ya cuando prácticamente está el periodo de vencimiento, ¿no? Claro, y muchas veces con la intención de que la persona salga últimamente a pagarla y no llegue a pagarlo a tiempo. Entonces, y al pasar los días, ¿qué es lo que pasa? Se cobran los intereses. Y a veces los intereses, bueno, en este caso, en este momento que estamos viviendo la alta inflación, interés altísimo. Y que a veces parece que se decían de forma intencionada o no mandar el resúmen o mandarlos sobre la hora, ¿no? Pero en este caso, ahora, bueno, los bancos se van a liberar de mandar los resúmenes de cuentas. Y eso va a perjudicar a mucha, mucha gente. En la parte, una transferencia de recursos tremenda, digamos, del usuario, del cliente de los bancos, hacia los bancos. ¿Por qué? Porque el banco, al no mandar el resúmen de cuentas y al mandarlo, bueno, por vía online, sea por correo electrónico o home banking, que también, bueno, había que poner el usuario, puede acceder y también puede ser el cómodo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Con esto está bajando el costo del banco, porque se evita de mandar una cantidad de resumen de cuentas en formato papel, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? El banco no va a bajar con esto lo que le cobra al usuario o al cliente por esta tasa de interés. Doctor, ¿y hubo alguna presentación, digamos, las asociaciones de defensa del consumidor han hecho algo conjuntamente en estos días en relación a esto? Porque es medida reciente, ¿no? De unos días atrás. Sí, debe tener unas dos semanas, salió por diversos medios de comunicación publicados, pero lo llamativo es que, bueno, desconozco, digamos, no he visto, no he escuchado que ninguna empresa de defensa, va a empresa, perdón, entidad de defensa del consumidor haya, por menos, manifestado en contra, ¿no? Seguramente alguna lo va a plantear, que tiene, digamos, la personalidad jurídica de acuerdo a la coindicinación como para hacerlo y hacer el reclamo y eventualmente usar la vía judicial, es decir, hacer un juicio para que se le avierta esta medida o clarecar en, por lo menos, ilegal, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, ¿y los consumidores podemos hacer algo en relación a esto? ¿Como medidas individuales podemos hacer algún planteo? ¿Esto se puede judicializar? Yo entiendo que sí, yo entiendo que es ilegal, ¿no? Porque va en contra de lo que dispone la ley de defensa del consumidor. Lo que sí, lo que pasa también es que muchas veces los bancos ponen muchos obstáculos a la hora de hacer un reclamo. Entonces le ponen, si quiere hacer un reclamo, no le pone un personal para que usted se pueda explayar, o presentar una nota, lo podrá hacer últimamente una nota, pero a veces para hacer reclamo le ponen que lo tiene que hacer por la línea telefónica del banco y para eso tiene que tener una clave y tampoco es fácil hacer una clave de un banco. Lo digo porque uno en la práctica uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, cualquier persona que quiera hacerlo va a tener muchos obstáculos como para hacerlo, pero no vendría mal hacerlo en el reclamo para lograr que esta medida quede sin efecto y los bancos cumplan con enviar los resumen de cuentas a los distintos usuarios o clientes de los bancos, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? Aparte, y de última, si no lo mandan por lo menos que bajen los costos porque en definitiva el usuario está pagando, ¿no? Claro. O sea, no es que no es... O sea, el banco tiene un beneficio cuando nuestro dinero pasa por ahí, ya sea que sea un plazo fijo, una caja de ahorro, una caja sueldo... O un préstamo. Entonces, pero todo eso hacen un préstamo con intereses que son altos y todo eso está... Todo eso está computado y consideran también el envío de resumen de cuentas. Es decir, no es que no envíen gratis, no hacen pagar. Claro. Pero bueno, no me hacen pagar dos veces, digamos, un usuario que diga, no, yo quiero que me manden el resumen de cuentas aparte de lo que está pagando ahora le van a cobrar mucho más, le van a cobrar y vaya a saber cuánto, ¿no? Claro, claro. Y muchos dirán, no, es poco dinero. Y el dinero no es poco dinero porque... Si sumamos al año, si sumamos en dos o tres años... Claro, y la cantidad y la cantidad de usuarios que toman ese servicio bancario. En efectiva, de millones de personas, dinero de millones de personas y yo calculo cientos de millones de pesos que van a ir de la gente hacia los bancos normalmente. Entonces, en una medida totalmente que no se entiende en este caso del Banco Central, el presidente Macri y hasta uno podría también por la vía judicial impugnarla, ¿no? impugnarla legalmente y, bueno, esperamos que las asociaciones de defensa del consumidor que lo pueden hacer y que tienen esa entidad impugna esta medida como para que la gente, bueno, la mayoría tenga su resumen de cuenta y evitemos un nuevo prejuicio y una nueva transferencia de recursos de los clientes hacia los bancos. Claro, claro. Bueno, ya está planteado el tema entonces hay que revisar, ¿no? Y si no le llega el resumen, porque también esto implica que uno tiene que solicitar que llegue el resumen impreso y si uno no solicita con los datos que se tienen directamente se va a remitir vía correo electrónico. Así es, y bueno, sin contemplar si el usuario tiene correo porque mucha gente no puede tener... O vía PC Banking que también es otro sitio que se utiliza mucho. Claro, o vía Home Banking que es la página del banco y que también uno ve la mala tendencia en el sentido que los bancos están obligando a operar a los usuarios o los clientes por Home Banking. Lo obligan. En muchos casos le dicen, no, esta operación supongamos compra de dólares que alguien puede querer comprar para viajar al exterior o si no, usted tiene que abrir una cuenta, tiene que acceder a la clave, o sea, le impiden que trate con los propios empleados, seguramente ahorra mucho costo con esto, o sea, ya invitan pagar empleados, pero eso no se vuelve, uno no lo ve que se vuelque. Hay mayores beneficios también a quienes operan así, en pijos, o sea, como son mejores hasta las tasas, ¿no?, de interés. Pero es que, pero de una forma es obligarlo al cliente a operar con un banco y cuando, en muchos casos, muchas personas quieren, no, quiero ir al banco, quiero... Sí, se sienten más seguras, por lo tanto, no saben operar. Aparte, no sé también los riesgos que pueden operar a través de esa vía, ¿no?, porque a veces uno entra a un banco y quiere usar un celular y le dicen, no, que lo apague el celular. Claro. Y dicen, bueno, entonces, si están seguros bancos, ¿por qué quieren que lo apague el celular? Entonces, no sé si uno queda dispuesto, por ejemplo, a un hackeo de una cuenta bancaria, ¿no?, y a veces puede ser un movimiento importante y puede quedar dispuesto a perder todo su dinero. Entonces, no sé hasta dónde la seguridad informática dice el banco, cuando uno, como repetito, uno va a un banco y dice, no, usted no puede usar el celular. Entonces, si hay una seguridad informática, ¿por qué no permite usar un celular en un banco? Entonces, esto, bueno, yo creo que no es tan seguro de operar así, pero lamentablemente están obligando a todos los clientes a operar de esa forma. Tal cual. Bueno, está planteado el tema, como siempre, interesantísimo. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y vamos a ver qué es lo que pasa con esto, ¿no? Si efectivamente las entidades que se dedican a defender los derechos de consumidores y usuarios toman cartas en el asunto y realizan una presentación conjunta, ¿no? Así es, en el caso de nuestro es un partido público, pero al menos era poner, saltar esto, que me parece algo preocupante, que pasó a veces en la noticia, bueno, como algo que era para favorecer el medio ambiente, pero que yo creo que alguien que está en la práctica con los bancos o trabaja con bancos, digamos, en forma común, no hace falta tener un negocio para esto, ve que hay un perjuicio grande para todos los clientes, así que no es un salto, porque lo que podemos hacer es tratar de dar a conocer a la ciudadanía y conocerlo contra, ¿no? Así que ya muchas gracias por la poesía de expresarnos. Que tengan un buen día. Bueno, antes de irme a la pausa quiero a Manudo Grande, a toda la familia Nieto Valdés, a la familia Nieto, a la familia Nieto Lañeta que están siguiéndonos desde Villa Carlos Paz, aprovechando sus vacaciones, pero también compartiendo este momento con nosotros, así que un beso enorme para ellos. Ahora sí, pausa y volvemos. Raúl, 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 ¡Gracias!